Saludos a toda la comunidad NVIDIA Android, hoy nos encontramos en un vídeo diferente porque vamos a probar un curioso juego del famoso youtuber PewDiePie que lleva por nombre este juego PewDiePie Legend of the Brawl Fist, no sé todavía qué significa Brawl Fist voy a investigar y bueno como podemos ver acá el juego es compatible con Gamepad y es curioso también que sale la figura de un control de Xbox One, es muy parecido el diseño y bueno aquí vemos al famoso youtuber, esto es como la intro del juego y está en su computadora, está creando contenido para su canal y bueno ya termina como de subir su vídeo creo que es un vídeo donde él muestra cómo hacer pan con las nalgas algo así aquí lo podemos ver y se dirige a revisar cuántas visitas tiene su vídeo pero se lleva la sorpresa de que no tiene visualizaciones y bueno entonces empiezan unos barriles todos demoníacos a invadir su propiedad a invadir su casa y le dicen que todos sus fanáticos sus fans fueron secuestrados es algo muy fumado es algo muy loco pero de verdad que causa algo de gracia y supongo que este juego sería más disfrutable para los fans de el famoso youtuber yo la verdad poco conozco de este youtuber porque no no sigo a estos a estos youtubers norteamericanos a estos canales de habla inglesa pero el juego tuve la oportunidad de conocerlo hace muchísimo tiempo en la consola macac mojo y bueno me pareció bastante bastante entretenido y me llamó la atención de que el juego era compatible con gamepad algo curioso que pude notar hace días es que este juego aún cuando lo compramos lo intentamos instalar en la en la chill tablet k1 y el juego no es compatible con gamepad en la en la chill tablet k1 y solamente se puede jugar en modo táctil algo de verdad que es frustrante sin embargo también intentamos instalar la misma versión pasando el juego desde la envidia chill android tv a la chill tablet k1 y tampoco sirvió porque el juego sigue siendo compatible con controles táctiles y bueno la verdad es una pena sin embargo podemos mapear el juego sin problema con el envidia game mapper para jugarlo en la envidia el tablet k1 no sé cómo sería en cualquier dispositivo android es decir decir en un smartphone pero de verdad yo les recomiendo muchísimo este juego porque como están viendo es súper genial es súper fumado es una es una cosa muy loca acá vemos como él va a salir de su propiedad está buscando entre todos sus desastres de ropa y muebles va buscando a su novia va buscando a su mascota va buscando que si las llaves del auto y la verdad que tiene que ir evitando a estos barriles enemigos va agarrando también monedas y vemos que la propiedad está siendo cada vez más invadida vamos cruzando las puertas y hay una flecha rosada en la parte superior que nos va indicando a donde tenemos que ir de donde nos falta revisar para buscar las cosas aquí vemos el auto sin embargo la flecha me está indicando que me falta algo y bueno voy a ir a buscarlo una vez que pasamos el primer mundo que vendría siendo este o el primer nivel por así decirlo se nos va a presentar un mapa donde vamos a ver los diferentes niveles o los diferentes mundos y bueno un nivel es más fumado que otros eso sí les puedo asegurar ya van a ver esto va a ser un un gameplay muy breve porque esto es un juego que yo siempre quise traer al canal este juego lo compré ya hace un tiempo el juego tiene un costo único de 5 dólares y creo creo que no se puede hackear no estoy seguro tuvo una actualización hace poco y la verdad que también vi que el famoso youtuber tiene otro videojuego publicado en la google play store pero este juego si es gratis este otro juego que yo les estoy comentando y es de youtubers life es la vida de los youtubers algo así no sé pero ya es algo por lo que vi es un juego en modo vertical entonces pues ya se será pues mucho más elaborado un juego plataformero pero con mucha gracia y de verdad también tiene algo de reto porque ya van a ver en los otros niveles la flecha rosada nos está indicando ya que podemos bajar creo que ya podemos ir al al garaje y creo que ya nos está indicando a no nos falta una un desastre de ropa acá como podemos ver presionamos el botón x y ya hemos conseguido las llaves del auto y ahora si nos podemos dirigir al garaje porque vamos a abordar el auto y acá vemos una llamada y dice ajá que han capturado todos mis fans que no sé qué qué lástima ok pewdiepie va a ir en busca del rescate de sus fans y bueno creo exactamente que la novia se va a quedar efectivamente y ella dice por fin se fue ahora puedo volver a la cama y comer aperitivos todo el día supongo que esto es un chiste para quienes conocen cómo es la novia de él este que hace eso en su vida en su vida real este es el mapa que yo les estaba comentando acá se nos abre una especie de submenú donde podemos comprar nuevos ataques como podemos ver las monedas son fundamentales ir fundamentales recolectar la mientras vamos pasando los niveles acá voy a comprar esto todo es accesible porque mientras más monedas agarremos miren podemos comprar ya a la novia y podemos jugar con ella podemos ir comprando los personajes nuevos ataques el juego también cuenta con un sistema de logros y tiene la integración la integración de google play para los logros es decir también vamos a tener guardado en la nube así que de verdad que el juego está bastante genial y vale la pena pagar los cinco dólares acá vemos el segundo mundo el segundo nivel y bueno es bastante bueno este nivel a mí me gustó muchísimo porque acabamos saltando como podemos ver entre los autos y tiene algo de dificultad porque tenemos que estar pendiente algunos autos se mueven más rápido que otros y bueno también en los carriles acá vimos un pato miren son obstáculos que tenemos que ir evitando así que saltamos estos barriles son contaminantes están de ácido y como podemos ver no podemos durar mucho tiempo parados en un auto porque hay una mira que nos apunta y nos va a disparar entonces de verdad que el juego es bastante pero bastante entretenido y he caído ok no pasa nada ok vamos a seguir y bueno los controles también son bastante sencillos es bastante responsivos y es un juego como les dije vale muchísimo la pena yo lo compré ya hace un tiempo solo cuesta 5 dólares sabemos que este youtuber es bastante millonario pero vale la pena apoyarlo porque no todos los youtubers tienen la oportunidad de hacer juegos de ellos y mucho menos con esta calidad este juego es fabuloso de verdad y se van a entretener se van a divertir muchísimo no he tenido la oportunidad de jugarlo completo por lo que no lo he no lo he terminado pero ahora es que lo he comenzado y pienso traer todo el juego acá al canal entonces acá miren miren ese guiño ahí el huevo de yoshi un huevo de yoshi y esto también pasa en cada nivel que llega un momento que ese huevo de yoshi esa criatura que ha salido del huevo nos va a tomar una foto entonces hacen como un conteo regresivo 3 2 1 y ahí tú vas buscando como que el mejor momento y ya cuando finalizamos el nivel se nos muestra la foto que nos han capturado la foto que nos han hecho durante el gameplay en un momento de verdad quizás de mucho estrés en un momento de estrés que estábamos en el nivel y bueno queda como que para el recuerdo acá vimos también como va avanzando el tipo de enemigos ya vimos un barril que dispara también aparte del barril ácido que al pisarlo tenemos que alejarnos rápidamente de él porque nos mata nos quita vida con el gas venenoso que desprende ok acá vemos como hace introducción un amigo de pewdiepie y bueno ahora vamos en un jet en un avión y dice que vamos a salir de aquí todo lo demás nos vienen persiguiendo y ya lo que vendría es el tercer mundo el tercer nivel ajá volveremos a vernos y bueno acá los resultados del nivel como podemos ver acá está la foto de snap y se llama la criatura ok creo que también el juego cuenta con niveles secretos que vamos a ir sacando a los super mario world vamos a ver ok no vamos a comprar nada vamos a seguir podemos a dificultad fácil yo sabía que en algún momento había jugado ese nivel de los autos en una dificultad muy pero muy endiablada en hace bastante tiempo cuando tuve la oportunidad de jugarlo no me había fijado que la dificultad por defecto viene en fácil de todas maneras no estaría de más hacerles una breve reseña de cómo son los niveles en una dificultad mayor pero sin embargo como les dije voy a traer voy a hacer lo posible por traer todos los niveles del juego porque de verdad que he comenzado a jugarlo y lo estoy disfrutando al máximo ok ahora vemos que han descendido unos avioncitos en unas avioneticas que han salido de ese jet y bueno PewDiePie está muy emocionado de hecho le gustan mucho los inventos de su amigo y bueno acá vamos disparando este tipo de niveles a mí me gusta porque ya esto es una referencia al juego famoso por excelencia de naves gradius y bueno vamos recolectando las monedas vamos esquivando estos cohetes teledirigidos prácticamente que van soltando los enemigos delante de nosotros vamos disparándole a estos barriles van dejando corazones van dejando monedas recuerden que las monedas son esenciales por poco y como pueden ver esos tres unicornios nos dicen miren una ballena cayendo o sea el juego es bastante fumado pero es demasiado demasiado bueno de verdad yo se los recomiendo muchísimo y este nivel bueno este nivel es como que decir superior o mejor que el anterior y el anterior de los autos es mejor que el primer nivel de la de la casa de PewDiePie entonces vemos ya una progresión muy buena porque vemos que cada nivel es mejor que el otro y nos van variando también el tipo de gameplay o sea siempre el gameplay va siendo diferente nos montamos a un avión saltamos sobre los autos no sabemos que va a venir después o sea aparte también los gráficos son de verdad bastante excelente como pudieron ver al principio del vídeo esto lo estamos jugando en la Nvidia Shield Android TV con nuestro game pack de lo más tranquilo tipo consola y bueno desconozco si este juego está disponible para alguna de las consolas tradicionales del momento estas banderitas son los checkpoints los puntos de guardado temporal por así decirlo y bueno ya vieron también que hay mucha sangre en el juego hay un nivel más adelante donde nos cae una vaca del cielo y bueno eso es un sangrero en toda la pantalla increíble acá vemos ya lo que viene siendo el primer jefe es decir vamos a ver bueno si nos encontramos al jefe en el tercer nivel es algo que ya acostumbra muchos juegos pero ajá aquí está la foto eso ya nos ha capturado la foto y bueno vamos a acabar con este jefe vamos a ver que tan difíciles recordemos que está infácil vamos a ver que tal ok vamos a esquivar este este cohete uy me quiere disparar ok ya ok primero al cañón que está disparando que es el que tiene esa mira grande que quiere como que quiere como acertarme ok vamos a azotar más enemigos agarro las monedas corazón y bueno ahora el punto débil es acá el punto débil siempre va variando a medida que vamos destruyendo partes de la nave del jefe obviamente arriba vemos una barrita de vida supongo que es la vida de cada parte del de la nave no es la es la vida completa del del enemigo ok ahora son las partes de abajo vamos a ver a veces que se iba a ir totalmente hacia adelante ok bastante fácil fue bastante fácil pero ya habría que subir la dificultad porque vamos a estar claros que nosotros no acostumbramos a jugar los juegos en fácil de hecho yo acostumbro y lo he mencionado en otros de mis vídeos que acostumbro a jugar los juegos en dificultad normal porque considero que es la dificultad para la que se hicieron los juegos y ya las dificultades difíciles super difícil demonios todas esas cosas ya son dificultades extra bueno yo voy a ir despidiéndome sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho invitarlos también a que compren este magnífico juego porque de verdad que está súper genial recuerden también que abajo pueden dejar cualquier duda cualquier comentario y apoyar el vídeo con un buen like y será hasta una próxima oportunidad y 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